Ya inició el famoso reno al registro nacional de deudores y obligaciones alimentarias. Tenemos noticia porque es un banco que va a manejar el DIB nacional, no lo maneja el Poder Judicial. Y tenemos noticia de que será a mediados del mes de julio donde va a iniciar en funciones este centro y donde todas las personas deudoras, alimentarias, morosas serán registradas. Los poderes judiciales estamos trabajando al respecto. Ya nosotros, si tienen por ahí noticia, se emitieron ya los lineamientos. Ahorita estamos en el trabajo de comunicación, de interacción entre los juzgados y el centro de datos porque vamos a anotar a esas personas que no cumplen con el deber de dar alimentos. Y ya saben que eso trae consecuencias porque me va a impedir, bueno, hablando del tema, no podré ser magistrado o juez si soy deudor alimentario o algún puesto de elección popular, la cuestión de elector, no me van a permitir sacar mi pasaporte, habrá muchos, muchos frenos. El mecanismo va a ser bien sencillo. Cada juez, cuando tenga el expediente en su mano, si es de alimentos, tendrá que revisar que la persona vaya al corriente. Y si no va al corriente, va a dar aviso para que se registre la persona en el banco de datos. Claro, la persona tendrá la oportunidad de ponerse a mano, de cubrir esa deuda y solicitar el cambio de estatus en el banco de datos de moroso a no moroso. Bueno, eso vamos a esperar. Entonces, pues tenemos que estar todos muy atentos. Si llegamos a ser deudores alimentarios morosos, nos van a inscribir en el expediente. No importa que el expediente sea de hace dos años, cinco, diez, se va a revisar. En los poderes judiciales vamos a cumplir inscribiendo a las personas en este Banco Nacional, pero es un banco que no está sujeto, no lo vamos a administrar nosotros, nosotros no tenemos el movimiento, eso va a ser a nivel central, supongo que en Ciudad de México. Que no empiecen a echarles culpas. No, nosotros nada más vamos a anotar, si Juan Rojas es deudor alimentario moroso, pues le vamos a poner, oiga, este es deudor alimentario moroso, y bueno, si Juan Rojas no ha cumplido, pues entonces que sea deudor alimentario moroso.